Buen día, bueno, para todos los vecinos de julio, estamos acá con Martín. Bueno, como ya todos saben, se hicimos una licitación pública. Martín ha sido el geólogo elegido para hacer este importante trabajo, que es hacer la segunda y la tercera etapa, que nos va a permitir presentar la documentación pertinente a la OPDES y a la ADA, que son las dos instituciones de la provincia de Buenos Aires, para habilitar el relleno sanitario tan ansiado por todos los nueve julienses. Mi agradecimiento públicamente al diputado Divani por todo el seguimiento de la causa judicial, por hacer el proyecto de ley para la donación por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y mi agradecimiento nuevamente al gobernador de la provincia de Buenos Aires para que hoy nosotros estemos en este lugar, ya trabajando, para que ojalá en tres, cuatro meses, que son los que, el tiempo que transcurren estos estudios, y esperando las autorizaciones que hoy, esperemos que sean favorables de la OPDES y la ADA, para en el mes de abril, mayo, podamos ya comenzar con este relleno sanitario y de esta manera cerrar el basural al cielo abierto que tanto daño nos está dando. Así que, nuevamente Martín, bienvenido y te cedo la palabra. Bueno, buen día. Bueno, como nombró el intendente, yo soy licenciado en Geología Martín Fontelo, la especialización mía es en la Hidrogeología Ambiental. Bueno, fui contratado por parte del municipio dentro de un equipo que incluye un equipo de perforación, que próximamente vendrán a ser los estudios de fratimetría y de agua, un ingeniero hidráulico para hacer el tema de la aptitud hidráulica, laboratorio, estudios de geotecnia para ver la capacidad del terraplén para el futuro basural y tantas otras cosas. Lo primero que vamos a hacer hoy es una recorrida del predio para buscar el mejor sector, a priori de lo que se viene hablando, para las futuras celdas del relleno, y ver la factibilidad de plantear el mejor lugar, porque aquí, bueno, no tenemos un lugar que sea aguas arriba, aguas abajo, con respecto a la parte hidráulica, así que, bueno, buscaremos la mejor ubicación y, en base a esto, lo que queremos plantear es la línea de base ambiental para presentar dentro de la OPDES, que lo haría el municipio, para, bueno, para tener la aprobación para el futuro localización de los rellenos. Y dentro de todo eso, bueno, se haría un estudio de fratimetría, un estudio de suelo, un estudio de geotecnia, un estudio de aptitud hidráulica, para presentar en ADA y, principalmente, en OPDES. Así que, bueno, hoy vamos a empezar con lo que es la línea de base ambiental.